Música Acá se viene el Pipi Conchón, mano, penal Penal para Vitoriano, clarísimo Clarísima mano de A ver, el número 6 Del número 6 Ponce, que bien que la hizo El Pipi, te dije Pipa, tenía que aparecer El número 11 En este equipo Apareció la primera que tuvo Penal para el equipo local Buena contra en este caso El Vitoriano Arena ha manejado Primero con el caso de Pipi Que fue a la espalda, muy bien La abre para Para el Pipi Medina Buen pase Entre líneas para que el Pipi Pueda ingresar en el área Y no fue angurriento Por así decirlo, el Pipi Yo creo que él no quiso enganchar, quiso tocarla Para el lado del tanque que entraba solo Al área grande El 6, Facundo Ponce Que va al piso y con la mano en la raja penal Para Vitoriano Arena, y va al tanque Matías José Ay, le va a pegar el tanque Larga carrera, más o menos hasta la media luna Díaz que se mueve En el palo En su palo derecho Ay, penal para Vitoriano Le va a pegar el tanque Penal para el Cava Ocho minutos y medio Ahí le va a pegar el tanque Ahí va el tanque Le pegó ¡Gol! ¡Gol! De Vitoriano El tanque Coseli De penal Ocho minutos Casi nueve Del primer tiempo Y arranca bien la mañana Para la isla Gana el Cava 1 a 0 Gol del tanque Coseli El quinto que hace Con la punta Del equipo de la isla Gana el Cava 1 a 0 Le va a pegar el tanque Coseli Penal para el Cava Ocho minutos y medio Ahí le va a pegar el tanque Ahí va el tanque De pelón ¡Gol! ¡Gol! Ahí va el pelotazo largo De Vitoriano De Vitoriano 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 Ahí va el gané Va a entrar Vitoriano 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 No llega la castaña Acá es la domina Número 5 Vitoriano El arco Gol ¡Gol! ¡Gol! De Vitoriano Vitoriano Castaña Que nunca va a ver Como titular El equipo de Sergio Rente Mete el segundo A los 16 Del primer tiempo Dos de dos Vitoriano Dos de dos Gana el Cava Cosa Cerro de Ida Dos de dos Como dice el regator Felicio Coroza Gran pelotazo Más que pelotazo Gran parcelargos De Lucas Benis Más allá de que Después la pelota Se pone un poco sucio Con el cabezazo Vitor Cardoso Mohamed Duati Que controla Manda al centro pasado Y Castaña Que no se Nula Lola Va a tener la pelota En cara de la defensa Y penata Realmente muy buena Ahí la sala Vantanque Vente se va a dar La domina Otra vez para el tanque Con el taso largo Lo quiso buscar A Baki La intención era a Baki Pero quedan a Costa Ahí va Nacho Costa Que recién tuvo El tercero En su pie Cuidado que pelota Que le puso a Baki Ahí se viene Baki En cara Ahí viene Baki Tienes otro Atrás Con los puntos El número dos Cali No pasa el peligro Para el tercero A Iván A Castelo Que se metió Y le salió Y es que Lo que está Y está El tercero ¡GOL! 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 De Victoriano Golazo Gana el cabo A 3 a 0 Que jugada Que jugada terrible Por izquierda En un metro Más o menos Apareció solo Ganas de Victoriano 3 a 0 En la isla Seguimos Como decimos antes Victoriano gané Con dos equipos Uno en defensa Otro en ataque Gran jugada Grande Resolución De lanzar el papel Encerrado De la línea A puntaco Para habilitar a Baki Y el gané El gané Que toro para el medio Para que Convirtiera En el tercero De Victoriano Acá en la isla Victoriano 3 1 y 0 ¡Ay! ¡Venga! 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 Ovi controla Algunas veces ¿Tú las imaginás Este trámite Del partido O te imaginabas Otra cosa No, no, no Pero Victoriano apenas Está haciendo Lo que es Por lo general Haciendo los partidos Llega y convierte Sí Generalmente hace 5 o 6 situaciones Hace 1, 2, 1, 2, 1, 2, 8, 3, 3 Bueno, 4 por 2 Una la atacó Ignacio Díaz Y el otro Un piso Ahora que bien Castaña ¿Eh? Mujalganes La tiró la rama Para el tanque A ver Ahí se va el tanque Y otra vez Para abajo ¿Qué puede ser? Ahí viene la plata Para la gente Está bajo el brazo ¡Gol! ¡Gol! De Victoriano Abdul Raki Mabel En 4 minutos Llegó el cuarto Del Cava Y ahora gana 4 a 0 ¡Qué jugada Que hicieron! Toparon Salieron rápido Y el ganés Entró solo Por el medio Del área Gran pase Del toque También Gana Victoriano 4 a 0 Y ahora sí Ya está Partido Pero recontra Reliquidado En mi plan Sí Si el 3 a 0 Ya era Algo Irremontable En lo anímico Para el equipo De Muniz El 4 a 0 El 4 a 0 Ni te cuento Una gran contra De Victoriano Arena Conducida por Baki Y por Matías Con Celi Que deriva En el cuarto gol Y que es El primer gol Creo del ganés En el campeonato Si Es el primero Es el primer gol De Baki Gran partido Hoy de Baki También Ha estado muy activo En el primer tiempo Y bueno Arranca el segundo Con este gol Que es el cuarto De Victoriano Creo que la última vez Que Victoriano Hizo 4 goles En un partido Fue Ahí la tiene Real Real la tiene Adelar su pelota Allí no van Prefiere Con Fernández Fernández Que la meta del área Mente al centro Lo busca Naomi Ahí va Naomi La abajo De Pecho Quiró Naomi Penal Penal Para Muniz Le rebotó en la mano La pelota A 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 Tero Penal Para el equipo Bisciclante Amonestado El número 3 De Victoriano Nacerina Mopelo En 11 minutos Penal Para Muniz Que busca El gol De El gol Para descontar ¿No? Victoriano está Ganando 4 a 0 Y el que agarra La pelota Tiene el Real Me parece El número 8 Real Es el que le va a pegar Que era Si Buen movimiento De De Naomi Bajando De la pelota Girando El remate Iba con el estilo De gol Iba con el estilo De gol Iba con el estilo de gol Iba con la mano El penal Para Para Muniz Ahí le va a pegar Real Va a grabar Un de otro La gana La carrera Es una de Real Ahí se va Ahí va Real Gol Gol De Muniz El número 8 Real Se tiró ahí Nomás De un cambio Y se estuvo muy cerca Pero no llegó el antero Y descuenta Muniz Que ahora pierde Pero 4-1 Ante Victoriano Cana Isla Si Los dos penales Tanto que Que estuvo a favor De Victoriano Como De este A Muniz Fueron dos manos claras Bien Bien sancionado Por el ámbito Solo también Y mira con que entra La puerta Que se va Va aquí solo Va aquí solo Pédale solo De la máquina ¡Gol! ¡Gol! De Victoriano Azul México A ver Otra vez Otra vez El tanque Pivoteando La Con Una en nueve ¡Aquí! Se fue solo Baki Y metió El dirijo Para Victoriano Azul Para el quinto Gana el juego 5-1 Cana Isla Doblete Del ganés Doblete del ganés Gran contra Victoriano Valena Muy bien Los tres delanteros No nos subimos Del primer tiempo De la Alca Costa Ahora de Baki De Cosel Saliendo rápido Para liquidar Para reconfirmar Esta victoria Parcial de Victoriano Valena Mientras se prepara Daniel Rivadeneira En Victoriano Valena Para ingresar Cante Esta victoria Del equipo De Victoriano ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! Una muy buena hora para el club, cuando se terminó aquí para el partido tenías razón, no lo ha dicho nada de Oto, ganó un victoriano 6 a 1, acá en la isla, gran victoria del equipo de Sergio Bestei, ahí está aquí como decía, ganó 6 a 1, ganó 6 a 1, 6 a 1, 2 dobles de Chastaglia, 2 de Boqui, 1 de Coseli de Penal y 1 del lateral Capello, gran partido el victoriano. Sí, sí, que no fue un partido lujoso, por así decirlo, pero se destaca obviamente la gran efectividad que tuvo el equipo de Sergio Bestei, terrible, porque en el primer tiempo generó 4 situaciones claras y metió 3 a entre el arco, en el segundo, ya con más espacios, y principalmente creo que después del gol de Penal de Real, para Muniz, ha encontrado muchos más espacios que antes, y bueno, y ahí fue cuando aparecieron los goles de Baki y los goles también de Capello. Sí, es así, Victoria Madera, hoy no tuvo la posición de la pelota, obviamente no tengo la tecnología para dar números, pero creo que Muniz tuvo un poco mal la pelota, pero fue muy directo, fue rápido saliendo de contra y muy efectivo a la hora de llorar la vida. Así es, así es, bueno, les queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo, que vivió este gran partido y que tuvieron esta gran victoria del equipo de Valentín del Sina, 6 a 1 ante Muniz. Pipa, nada más para decir, gracias siempre, la verdad, muy grande. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, volver con un gran victorio de sensibilidad. No te vayas más, esperemos por seguir acá, así que bueno, ahora nos vamos abajo a hablar con los protagonistas del partido. Así es, y bueno, les recordamos que hoy puede ver las notas de este partido por el canal de YouTube del canal, que es Todos1TV, así que bueno, gracias a todos por vernos y nos vemos en la próxima. Sí, 15.30, no se olviden, excursionista Midland, con Marcos Tricalzo, por Todos1TV, www.todosunotv.com.ar, y también por YouTube, Todos1TV. Así es, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.